He pensado que se llama Hablando Solo. ¿Me alcanzan a oír bien ahí todos? Sí. Perfecto. En el espectáculo lo que se llama Hablando Solo es apenas un primer acercamiento a esto. Entonces también les agradezco prestarse como conejillos de indias a esto. Y vamos a ver qué sale. Soy Llovanita, la gran fatalista. Prevido guerras, terremotos, desastres por todas partes. Toda la gente jodida. Total, si no ocurren, no podrán reclamarme, pues me quedan seis meses de vida. Me recomendó el geriatra ponerme mascarillas, de preferencia de barro, para acostumbrarme a la tierrita. Soy la gran Llovanita, la astróloga sin igual. Te digo tu futuro, te hago tu carta astral. También puedo ver el pasado como el dorso de mi mano, lleno de manchas y todo arrugado. Soy muy, pero muy vieja, hijo. Mi primera mascota fue un dinosaurio. Estaba con Cristo cuando hizo su primer milagro. En una boda, convirtió el agua en vino. Me puse peda y me tiré al patrillo. También viví las cruzadas. Las de la Edad Media. Y las que se ponía Maxime en los setentas. Ahí donde la vela estaba rebuena. Se traían nalgas a Napoleón. Pero no al cantante, al emperador. Pero ahora ya es una cacatúa, como yo comprenderé. Ni polvos quedan de los lobos del ayer. Es solo Maxime. Ya no le queda ningún good side. Pero en sus buenos tiempos arrancó sus vidas. Ella andaba con Madero, mientras yo con Don Porfirio. Nos volvió rivales en su tiempo el coger. Pero todo se arregló. Contaba para la mujer. Y luego... Y luego...